Se ve el ramen, ¿no? Huele como algo nuevo para mí. Hola, Tomlachis, amigos, Washes. ¿Cómo están? Bueno, ya estoy en El Rey, Los Ángeles, de Chile. Bueno, ya mostré el aspecto de naturaleza de acá, Los Ángeles, de Chile. Así que en este video, mochirón, vamos a ver el aspecto de gastronomía de Los Ángeles. Y otra cosa, pude visitar un lugar bonito, muy muy típico de acá. Así que antes de probar comida chilena, quiero mostrar eso primero. Acompáñame. Bueno, Tomlachis, ahora nos encontramos en Puente, Puente Sarto, ¿no? Salto Laja. Salto Laja, acá. Pero Puente, Puente Sarto, ¿no? Aquí. Está afuera. Este pueblito que se llama Puente... Salto Laja. Bueno, estamos en Salto Laja. Y allá hay Cascar Gigante. Este es como símbolo de este pueblo, de esta región, Los Ángeles. Acá tenemos amigo Mauricio y... ¿Cómo se llamaba? Anela. Daniela. 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 Muchas gracias por guiarme hoy. Pero creo que a través de cámara no se ve muy bien. Se ve muy chiquito, pero realmente Tomlachis es muy gigante. Potente este. Muy refrescante acá. Salto agua. Entonces acá en Los Ángeles, esta cascada es más grande. Sí. Más grande de Los Ángeles. Me impresionó mucho. Bueno, Tomlachis, llegamos a este local que se llama Nuevo Típico. Aquí me enseñó el dueño de hostal donde me quedó. Entonces, acá podemos probar típicos platos chilenos, dice. Y me interesa un plato que se llama Poyona. Poyona. Ese plato es bastante típico de Los Ángeles, dice. Entonces, me interesa. ¿Por qué no? Vamos a probar. Bueno, Tomlachis, ya pedí Poyona y pensé que había solamente, o sea, me dijo, ese carnal me dijo que Poyona solamente más de dos personas. Y yo vi carta y para dos personas, para cuatro personas, no me joda, porque acá en Chile todo el plato. Pero, aunque para una persona, grande para mí. Entonces, para dos personas, como así. Y la verdad, estaba preparado. Sí, porque también puedo llevar. Pero descubrí. Aquí tiene para una persona. Qué bueno. También mitad, ¿eh? Precio. Mitad. Es importante. Porque para dos personas, dice que 26 lucas. Eso es mucho. Y con cerveza Carrafato. La verdad, esta mañana, o sea, el día de hoy, caminé mucho, ¿eh? La verdad, fue un día muy lindo. Pero también, tengo sed. Así que, saludos. Carrafatito. Saludos. Bueno, compañeros, me trajeron, dice que es pebrecito este. Mira. ¿Ves? Pero, según yo, parece que como okaiu. Okaiu de Japón. Okaiu es como comida muy suave. Para la gente que tiene enfermedad, etc. Parece que sí. Pebre. No parece pebre. Solo contiene cebolla y cirántolo. ¿Dónde está tomate? ¿Qué pasa este? A ver. Parece sopa. Esto, la verdad, me ha sorprendido mucho. Mucho. La verdad que sí. Por color, no puedo imaginar. O sea, no podía imaginar. Pero, sabor totalmente. Pebrecito este. Muy sabroso esto. Wow. Me encanta. Me encanta. Y, también, me trajeron. Dice que sopa y pilla. A ver. Primero, solo esto. Bastante bueno. O sea, bastante normal. Está bien. Y con pebrecito. Como deep. Deep. O, a ver. Solo deep es un poco difícil. Así que voy a... Parece rico. A ver. Con pebrecito. Tomorachi. Con la huma y va. Muy bueno. Sinceramente, para mí, sopa y pilla. Está hiperbrecito. No sé cómo explicar. Como versión 2015. De Alex Sánchez y Vidal. Es más fácil, ¿verdad? Bueno, tomores míos. Por fin. Me trajeron. Después de como 15 minutos por ahí. Poyona. Este es Poyona. Se ve el ramen, ¿no? Huele como algo nuevo para mí. Muy bueno. No huele casuera. No sé. Debo probar. Huele bien. Vamos a probar, vamos a probar. Primero, sopa, obvio. Itadakimasu. Como algo muy suave. Muy distinto al de casuera. Como siento mucho caldo de carne. Obvio. Porque lleva, creo que pollo. Este. No, este es, no pollo. Como tipo de cerdo, creo. No sé. Como bistec de cerdo. Y obviamente tiene pollo. Pollito. Y también lleva longaniza, creo. Longaniza. Ajá. Creo que se usa mucho caldo de carne. Muy bueno. Por color, me recuerda como sabor de kuri. Kuri japonés. Siempre. Color amarillo siempre me recuerda sabor de kuri. Pero, no, no, no. Muy distinto. Tan rachis. Mmm. Saboroso este. Vamos a probar pollo. Pojito. Itadakimasu. Brando. Oh, brando. Creo que se coce mucho tiempo, así que muy suave. Quedo muy brando. Muy brando. La verdad, buenísimo. Y acompaña, como siempre, papitas. Estos días voy a evitar cosas sueltas, así que un poco. Con sopa. Nada malo. Bueno, bueno. Como igual que longaniza el chijang. Mmm. Está sabroso. A ver. Uh, uh. Cerurito. La verdad tiene mucha grasa, eh. Esto voy a evitar. O sea, un poco. Ok, voy a probar. Está rico. Está rico. Pero. Un poco está bien. Pero. No voy a comer este tipo. Cerurito, cerurito. Itadakimasu. Bueno, carne de pollo es más suave. Pero. Y el galo es también rico. Todo rico. Mmm. Creo que necesito pedir. Como vino tinto. Vinito. Al final, pedí este vinito. Vinito tinto. Claro que sí. Esto. Muy jugosa. Por fin. Y vinito. Wow. Buenísimo. La verdad. Todo, todo. Que lo es genial. Buenísimo. Muy rico. Poyeno. Poyona. Poyona. Muy rico. Muy recomendado. Bueno, tomates míos. Hace frío. Como he dicho. También viento muy fuerte. Tengo que volver pronto. Bueno, muchas gracias por haberme acompañado en este videíto de gastronomía chilena. Nos vemos en el próximo video. Arigatou sea no al matara. Chao, 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 chao. Tomodachis, washis, amigasos.